¡Adiós! ¡Gracias! 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 Oliva la clama con el falco de estábamos! Tengo paso tres ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicito! 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 Y yo respiro más la fragancia de tus palabras, hoy estoy tan triste. Nada en el mundo viva la pancela, estoy a solar con mi invadidora. Estoy contigo, Daniela, la última risa de la juventud. ¡Felicito! 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 Pero oí que tus recuerdos con el sentido mío, ocupe enteramente mi corazón, murmuró amargamente tus besos fueron míos, tu beso de consuelo, tu beso de pasión. Nada en el mundo viva la pancela, estoy a solar con mi invadidora. Se fue contigo de mi novela, la última risa de la juventud. ¡ Polsce! ¡Felicita! ¡Gracias! 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 ¡immerense! ¡Mira!